Hola amigos de YouTube, aquí les voy a enseñar un poder, un poder oculto que hay entre Benemaru y Takuma. Primero seleccionamos los personajes, lo seleccionamos primero a Benemaru. Segundo lo cogemos a Takuma, hasta acá arriba, y el tercero lo pueden coger cualquiera. Ya listo, primero para hacer este poder seleccionamos a Benemaru. Ya, observa. Primero cargamos, hacemos el oculto de Benemaru, cambiamos a Takuma, y observen la vida. Miren la vida del oponente, cuanto le baja a esto. Bueno, esto suena muy pequeño. ¿Vieron? No se pudo hacer con Henson, porque Henson es muy pequeño. Aquí va otra vez. Cargamos, hacemos el oculto, cambiamos a Takuma, y miren la vida. Bueno, este fue mi video de hoy. Si les gustó, denle like. Y, en la quinta vez. Así que Watchima, ahora ya se, el pido ya está berry. Lo hace cuando se dit al minuator. Y ya un golpe le príng righteousness, Veo y ahora igual perseveran por suficiencias. Y ya está en tenim, mira, tenemos yo, para esto en mesa,